Hacia las 3 de la madrugada en el sector de Llano Grande, entre Manizales y Neira Caldas, tres hombres con armas de fuego y machete sorprenden a un grupo de turistas que acampaban en la zona. Al llegar los atacan dejando un saldo de cinco muertos, entre ellos dos mujeres, cuatro personas lograron huir. Acampando en la zona, estaban ya durmiendo, habían ingerido licor. Cuando llegaron unas personas y los identificaron, los hicieron tirar al piso y allí fue donde sucedieron los hechos. La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el hecho estaría relacionado con la disputa del territorio por tema de microtráfico.